El gobierno ya anunció a nivel local una suba promedio de un poquito más del 40% aquí para el transporte de media distancia. Pablo Gamba está con nosotros en el estudio. Bienvenido. ¿Cómo le va? Sergio, ¿cómo va? Buen mediodía para todos los mendocinos. Ha hecho mucho ruido en las últimas horas, por ejemplo, cuánto cuesta el valor hoy del pasaje en Mendoza-San Martín y cuánto pasa a valer a partir del 21 de enero. Exactamente. Desde la terminal de Omnibus hacia distintos destinos cambian los valores en los pasajes. A tener en cuenta este dato, entonces, si te parece, Sergio, vamos a darle a los mendocinos los nuevos valores que tendrán a partir del próximo lunes 21 de enero. Por ejemplo, ¿cuánto va a salir el pasaje, estimativamente, de la terminal de Mendoza a San Rafael? Salía 180 pesos. Ahora va a costar 261 pesos. Desde la terminal a General Alvear salía 258 pesos. Pasa a costar 375 pesos. De la terminal a Malargue salía 358 pesos. Ahora costará, y atención a esto, 520 pesos. También hacia La Paz, desde la terminal, salía 120 pesos. Va a costar ahora 174. De la terminal a San Martín, el recorrido que realizan a diario muchos mendocinos... Claro, mucha gente que viene de la zona este a trabajar acá, al Gran Mendoza. Exacto. Principalmente de la ciudad. Bueno, ellos pagaban 45 pesos. Ahora, desde el próximo lunes, tendrán que pagar 65. Desde la terminal de Omnibus, también a Rivadavia, pagaban 43 pesos los mendocinos a diario. Ahora tendrán que pagar 82. Desde la terminal a Tunuyán, 114 pesos y ahora pagarán 165. Y me queda un destino. Sí. De la terminal a San Carlos, pagaban 124 pesos los mendocinos. Ahora pagarán las personas 180 pesos a tener en cuenta entonces estos nuevos valores. Esto confirmado. Desde este lunes 21 de enero, viajar a San Martín, como te lo contaba Pablo, tiene un valor de 65. Antes costaba 45. Ese día comienza a aplicarse el 45,5% de este aumento en las tarifas de media y larga distancia. Los servicios interurbanos o de media distancia de pasajeros van a concretar la suba. Con lo cual, el boleto para viajar desde San Martín pasa de 45 a 65. Es lo que hace ruido, lo que hoy la mayoría estamos hablando de este tema. A este impacto, para los usuarios interurbanos, hay que sumarle el aumento de los pasajes urbanos. Ya que los servicios de media distancia no cuentan con la tarjeta Redbus, que va a ser aplicada en tiempo más y tampoco gozan de algunos beneficios más que en algún momento dicen que los tuvieron. Cabe aclarar que este porcentaje del 45,5% comunicó a UTAM que no se va a dar en todos los destinos. Quizás un poco menos, depende el recorrido, depende la distancia también. Bueno, se va a ir aplicando a partir del próximo lunes, Sergio. Muy bien.